Hola, maravillosos espectadores, bienvenidos a nuestro canal. Puedes encontrar todos los chismes que te pregunte sobre las celebridades en nuestro canal. Estás en la dirección correcta donde puedes acceder a las últimas noticias al instante. Para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo. No olvide ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Gracias. Pasemos a nuestro vídeo. Hoy les contaré por qué las hijas de la famosa actriz Tuva Buyu Kustun tienen miedo. Tuva Buyu Kustun apareció frente a la cámara por primera vez en mucho tiempo. Tuva Buyu Kustun hizo declaraciones muy sinceras. Tuva Buyu Kustun, no podía creerlo, se parece mucho. Tuva Buyu Kustun, cuya figura de cera ocupó su lugar en la colección Madame Tosous de Estambul, expresó sus pensamientos. La actriz dijo, lo vi contigo por primera vez, no podía creerlo. Se ven tan similares que todavía los miro. Los visité hace años cuando tenía 17 años. Es un honor tan diferente. Y mi motivación para vivir en el presente. La figura de cera Tuva Buyu Kustun, diseñada con el toque de artistas profesionales, ocupó su lugar en la colección Madame Tosous de Estambul. Respondiendo a las preguntas de los miembros de la prensa, la famosa actriz dijo, fue muy agradable. Conocieron y entrevistaron a los artistas en medio del juego, y me juntaron con la figura para mejorar el juego, pero fue la primera vez. Vi la versión terminada contigo, no podía creerlo. Se ve muy similar y todavía lo estoy mirando. Todavía hace años. Lo visité cuando tenía 17 años. Es un honor y una motivación muy diferente para mi experimentar esto hoy. Maya y Toprak dijeron que se sorprendieron mucho al ver la estatua de cera de su madre. Tuva Buyu Kustun afirmó que Madame Tosous donará parte de su venta de boletos a UNICEF hasta fin de mes y agregó que la inauguración es más valiosa para ella. Tuva Buyu Kustun fue a las zonas de desastre después de los desastres del terremoto y respondió preguntas sobre el tema. Buyu Kustun dijo, no es suficiente expresar lo que sentimos allí, ponerlo en palabras. Debe haber un apoyo constructivo, no solo contarlo. Para cada uno de nuestros ciudadanos en Turquía, para quienes están allí, nuestro dolor es diferente, nuestro dolor es diferente. Lo que sentí, vi y experimenté para quienes vivieron el terremoto y sus familiares fue muy diferente, no se puede describir con palabras, dijo. La famosa actriz estuvo acompañada de sus hijas Maya y Toprak Sailak en la exposición que subió hoy al escenario del Madame Tosous de Estambul, donde se exhiben esculturas en cera de más de 70 personajes de los campos del arte, el deporte y la ciencia. Su padre es Serdar Buyu Kustun. Serdar Buyu Kustun escribió, muchas gracias, mi hermosa hija del alma, por brindarnos estos maravillosos momentos, estamos orgullosos de ti. Tuva Buyu Kustun dijo lo siguiente sobre los rumores de que se mudó a Francia, voy a Francia. Es cierto que compré una casa en Francia, pero compré esa casa hace mucho tiempo. Solía ir y venir. No han pasado muchas cosas. Cambió para mí él lo sabe bien. Durante 20 años, soñé con vivir en París, aunque fuera uno o dos años. Ahora sí. Esto es lo que me empujó a tomar esta decisión, más que la educación de los niños, dijo. El famoso actor que respondió a las preguntas de los miembros de la prensa, en medio del trabajo, se reunieron con los artistas, los entrevistaron y pusieron a la figura ya mi lado a lado para desarrollarlo, pero por primera vez vi la versión terminada con ustedes, no podía creerlo. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que recibamos noticias de nuestros jugadores famosos, se las transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Reciba notificaciones de nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en mirar. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós. Cuídate y adiós. Cuídate. Gracias por ver el video.